La conferencia estaba organizada por el Club Estrecho Pesca con sede en la barriada de Guadarranqui y tenía como objetivo mostrar a integrantes de este club de pesca, que habitualmente opera en kayaks, nuevos señuelos para la pesca en el mar. El ponente Luis Rodríguez señaló que la idea es aportarle al pescador todo un abanico de posibilidades en cada uno de sus señuelos. La charla básicamente va a que nosotros somos una empresa innovadora aquí en Andalucía, somos de Algeciras, y bueno, nos dedicamos a la pesca deportiva. Bueno, hemos ganado premios por el CADE, la Junta de Andalucía, antes de empezar esta andadura nueva y bueno, creo que podemos aportar algo nuevo al tema de la pesca deportiva porque de eso nos han concedido patentes mundiales, etc. Y bueno, vamos a intentar implantarnos primero en nuestra zona, que es lo lógico. Siempre vamos a intentar arrancar desde cortito, aunque las vistas la verdad que van bastante bien, porque en un mes y pico de verdad real que llevamos de vida, pues incluso nos han llamado desde países extranjeros y demás interesados en los productos que se fabrican aquí, en el campo de libertad. El Teniente de Alcalde de Medio Ambiente, José Antonio Rojas, ha señalado que es un placer poder acompañar a este colectivo de pesca que habitualmente utiliza nuestras costas para practicar este deporte y señaló que se trata de un primer contacto con esta Asociación de Pesca Deportiva que además de su pasatiempo también realiza actividades complementarias como llevar el arte de la pesca a los colegios para que los niños puedan iniciarse en este deporte. Un primer contacto desde la delegación que estamos ostentando ahora, Medio Ambiente, Caza y Pesca, agradecer además la invitación que me hacen para que vaya conociendo en esta charla, vamos a hacer aquí en el Palacio de los Gobernadores, como te digo, el contacto con los pescadores, que además tenemos la fortuna de tener en Guadarranque la Asociación de Pesca del Estrecho, lo que invito a todo el que sea aficionado para que se acerque por allí y a ver si somos capaces de montar una buena asociación. En este caso, hoy, esta tarde, en el Palacio de los Gobernadores nos van a dar unas charlas sobre los señuelos y espero aprender yo y que sea del agrado de todos. Además, es interesante que este conocimiento seamos capaces de llevarlo, si es posible, a los centros educativos porque como muy bien me dice el señor que va a hacer la exposición, la pesca es de las pocas actividades que se le llama arte. Fishing CIL es una nueva empresa algecireña que ha sido premiada por el CADEP de la Junta de Andalucía por su innovación, ya que la versatilidad es, sin duda, la palabra que mejor define su proyecto. Fishing CIL es la marca comercial bajo la que la empresa Productos de Pesca Deportiva CILSL comercializa sus artículos de fabricación propia. Se trata de una empresa dedicada a la fabricación de sistemas innovadores para la práctica de la pesca deportiva que nace como un paso más en la evolución de los productos, principalmente los señuelos, que uno de los promotores fabricaba a nivel particular. Cada producto de esta empresa es una obra de ingeniería diseñada para que el pescador pueda hacer multitud de cosas con cada señuelo. Como ejemplo, el señuelo Jigging de Fishing CIL permite ser usado como Jig, como Inchiku, como profundizador o como gibionera. Sin duda, no existe un señuelo tan versátil en el mercado y esa es, justo, la idea, aportar productos radicalmente innovadores al mercado de la pesca deportiva. Para proteger sus productos de imitaciones, se ha registrado un modelo de utilidad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que se publicó en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y que, con validez mundial, protege estos productos.